¿Qué es el dato de inflación norteamericana? Tenemos el dato de inflación norteamericana esta semana. ¿Quieres saber lo que se espera? Para esto y mucho más, te invitamos a ver la siguiente cápsula. Tenemos una semana cargada de datos económicos, donde los principales inversionistas y los mercados van a estar especialmente atentos a lo que va a ser el dato de inflación del mes de marzo de Estados Unidos. Se espera un alza mensual en torno a 0.2% y con esto una inflación año contra año de 5.1%, cediendo con respecto al 6% que se registró el mes de febrero. Este dato va a ser clave para la Reserva Federal, quien después de los sólidos datos registrados con respecto al empleo la semana anterior, va a estar especialmente atenta a lo que van a ser los datos de inflación, si es que efectivamente están cediendo o no. Recordemos que la próxima reunión de la Reserva Federal va a ser el día 2 y 3 de mayo y el mercado está descontando con un 70% de probabilidad, un alza de 25 puntos base para la siguiente reunión. Otros datos que se van a dar a conocer esta semana y que son de especial relevancia van de la mano de la zona euro con los datos de las ventas retail, producción industrial y la confianza económica. En cuanto al rendimiento de mercado, hemos visto bastante aversión al riesgo en lo que va del mes de abril. Estados Unidos y Europa retroceden en torno a un 0,1%. Destaca por el contrario el avance del mercado chino, aumentando en torno a un 1,4% solo en el mes de abril. Los inversionistas y los mercados están especialmente atentos a lo que va a ser el inicio de la temporada de resultados de las empresas norteamericanas. Los bancos darán el puntapié inicial el día viernes con los resultados de Citi, BlackRock, JP Morgan y Wells Fargo. La inflación sigue siendo un problema de difícil solución y controlarla requerirá un nivel de tasas más elevado y sostener por más tiempo el ajuste monetario. La inflación del mes de marzo registró una variación mensual de 1,1% en línea con lo que se está estimando por parte del mercado, acumulando así un alza en lo que va del año de 1,8%. Y año contra año registró una variación de 11,1%. Incidió principalmente y con lo que se está estimando por parte del mercado, el alza de la educación. Bien, eso ha sido todo por esta semana. Te invitamos a revisar este y más contenidos en bci.cl.inversiones.